Buenas noches amigos televidentes del canal Alta Visión, damos inicio a un programa más de tertulia de fútbol con café. Hoy me acompaña Marco Tulio Hidalgo, Roy Alexander Naranjo y está por incorporarse a William Rojas que viene ahí viajando, pero ya casi se nos incorpora. Y estos nuestros titulares, iniciaron las Olimpiadas, selección mayor en cuartos de final de Copa de Oro, en cuartos de final de Copa de Oro, estaremos presentes en el partido en Panamá. Inicia el campeonato de fútbol mayor de primera división y su primera jornada, nueva temporada de Goyo Quinella. Esto y más en Tertulia de Fútbol con Café. Buenas noches, don Roy Alexander. Muy buenas noches, Francisco, profesor Marco Tulio, compañeros allá en el control central. Muy buenas noches y saludos a ustedes, amigos televidentes. Bienvenidos al programa Tertulia de Fútbol con Café, el programa deportivo de Canal Alta Visión. Y ustedes son los más interesados de estar viéndonos a nosotros para ver en qué nos equivocamos, pero ustedes son los más interesados en saber qué es lo que está pasando en estas noticias deportivas que les presentó Francisco. Profesor Marco Tulio, buenas noches. Y dice Marco Tulio, ¿cómo le fue en el regreso del viernes pasado hacia Costa? Y iba bien, bien, lleno de regalos y comida, ¿verdad? Gracias a Dios, muy, muy bien. Y estuvo muy lindo el día, bendito sea Dios. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, compañeros. Y muy buenas noches, amigos televidentes. Le doy gracias a Dios de poder compartir una noche más con ustedes y esperamos que el programa sea de su agrado. Bueno, hoy estamos, está ahorita tomando café quexal de Copedota, pero si usted no tiene café quexal, tome el café, nada, que no se nos duerma ahí viendo el programa. Hoy estamos en vivo, cada uno desde nuestros hogares. Tomemos café quexal, está muy bueno. Qué delicioso está el café quexal. Bueno, invitarlos a que hagan reportes de sintonía hoy, tanto al Facebook Live que estamos transmitiendo en vivo hoy por Facebook Live, como al WhatsApp, 888, 888, 4248, 428, y participan en estas dos grandes rifas que tenemos. Vamos a ver, Roy, ¿se acuerda, Iván Cotullo, qué tenemos de rifas para hoy? Bueno, para este mes. Bueno, Dave, si a usted le gusta que su carrito suene ahí bien, ¿verdad?, con el audio bien ahí, que no le joda en nada, así como nos está escuchando en este momento ustedes, amigos televidentes, en Fusion Racing Cars tienen la mejor y la más amplia gama en lo que son parlantes para su vehículo, ¿sí?, el sistema de audio perfecto. Entonces, marcando ese número de teléfono, el 888, 4248, 428, usted va a participar en la rifa de este juego de parlantes cortesía de Fusion Racing Cars en San Marcos de Tarrazu. Dave, si viene de San Pablo, ahí a mano derecha llegando, y, este, y si no, entonces estamos 200 metros al norte de la esquina noreste del Banco Nacional de Costa Rica. Y también tenemos una rifa de, ese día, una gorra, un litro de mezca, buscuarna, y un juguete escala. El juguete escala es una sierrita ahí para que usted juegue hasta con esa sierrita, cortesía de FID Equipos Agrícolas. Entonces, los invitamos muy cordialmente a participar. Esta va a ser la rifa a fin de mes. Y por ahí también vamos a ver qué más le ponemos. También invitarlos, hoy es el próximo martes 27, a las 12 de mediodía, se cierran las inscripciones de la Goyo Quiniela, que no se queden sin participar, ya muchos me han consultado. Ahí vamos a pasar el número de Carlos Araya, que el número está saliendo ahí en pantalla para que ustedes lo puedan ver, 8-6, 4-5, 80-22. Inscríbanse ya, que hay tiempo hasta el próximo miércoles, el próximo martes 12 de mediodía, ya que el campeonato, el primer partido se va a jugar a las 5. Entonces, preparados y tenemos buenos premios. Como siempre, Goyo nos da una pantalla y estamos buscando el segundo y tercer lugar para hacer una buena premiación. Bueno, iniciamos con nuestro primer tema y como diría Roy, y nos vamos para Panamá. Tenemos ya planeado el viaje a Panamá y vamos a estar cubriendo el partido Costa Rica-Panamá, el primer partido que es el 2 de septiembre. Estaremos saliendo el miércoles 1 de septiembre, creo que es miércoles, el 1 de septiembre a las 3 de la tarde, con un programa totalmente en vivo desde Panamá. ¿Ya tenemos confirmados, Roy? ¿A quién tenemos confirmados? Ahí vi que le pasaron un mensaje a usted y a mí me pasaron otros. ¿Pero a quién tenemos confirmados ya para que estén con nosotros? Tenemos al profesor Luis Tejada, que fue seleccionado panameño en aquellos tiempos. También fue entrenador de las selecciones menores de la Federación Panameña de Fútbol. Y, por ende, el máximo jerarca en lo que es el fútbol femenino en Panamá. Entonces, por ahí vamos a tener al profesor Tejada. También tendremos al profesor Francisco Tuñón George, que él es entrenador y él es visor de los equipos de fútbol femenino en Panamá. También está por confirmar el profesor René Mendieta, al igual que el profesor Tercero, el argentino Tercero, está por confirmarme para esta semana. Y, pues, muy emocionados con esta carambada de ir a romper fronteras. Ya el Canal Alta Visión lo ha logrado transmitiendo desde distintas partes del mundo, pero en un programa deportivo todavía no había sido el hecho o el caso. Entonces, Dey, creo que el programa Tertulia de Fútbol con Café va a ser el pionero en llevar el deporte, los programas deportivos de Canal Alta Visión, Dey, a trascender fronteras un poquito más de la cuenta de lo que estamos, Francisco. Sí, Roy, también tenemos un entrenador que se ha dedicado a Liga Menores en Panamá, que es guía del Canal de Panamá. Por ahí nos van a llevar al canal también y vamos a estar sacando un programa de qué está haciendo Panamá en Ligas Menores, porque Panamá, hemos visto que ha tenido un auge en el fútbol menor. Entonces, ¿qué está haciendo Panamá? Ahí vamos a tener a este y a el señor Don Tuñón, es que se me olvida, el que estuvo con nosotros también nos va a acompañar. Francisco Tuñón George. Además, un jugador de primera división del Plaza Amador y vamos a tener un aficionado, bueno, un seguidor del programa que es don Miguel Rudas, también va a estar con nosotros ahí. Pero eso no es todo, vamos a estar en la previa del partido, saliendo en vivo, entrevistando a la gente de la zona de nosotros, de Acosta, de Puliscal, de San Juan Sur, de San Juan Norte. También vamos a estar minutos antes de iniciar el partido y esperamos estar después del partido también que esté dando mucha información. Marco Antonio, ¿qué tiene que decir usted? Estamos esperando su permiso para que nos acompañe, pero vamos a hacer todo lo posible para que usted nos acompañe y si no, ahí estaremos comunicándonos con ustedes de allá también. Así es, don Francisco, lo más importante es sacarle provecho a esta experiencia, a este viaje y es un acontecimiento sumamente importante, es un partido ya de gran importancia para Costa Rica y bueno, es muy importante estar ahí de cerquita y vivir todos los acontecimientos que se van a realizar. Sí, bueno, entonces ya y esperar que nos sigan, Roy, ¿verdad? y que estemos con nosotros en nuestra primera salida internacional. Esperamos que esta sea una, contamos con el apoyo total del canal y de la administración de los que manejan cable. Bueno, también me están pasando ahí internamente que vamos a estar en Tokio, pero ahí ojalá sería cierto, ¿verdad? Está muy largo. Y está temblando mucho por esos lados. ¿Y qué? ¿Ya está preparado usted? Bueno, estamos ahí, pues, preparado. Sí estamos, lo que pasa es, dichosamente, o bueno, ahí, ¿qué puedo decir? Se me abrió una puerta de trabajar en lo que estamos, en lo que es el fútbol y entonces tenemos que ver qué dicen los jefes inmediatos del asunto y vamos a ver qué podemos hacer, pero de ahí vamos con todo a planear esto que ya, bueno, ya va muy adelante en la planeación y pues de ahí esperar, esperar que se llegue ese momento y de ahí creo que sería muy emocionante, ¿verdad? Roy, si usted quiere informar algo de su nuevo proyecto o lo dejamos para después. Su nuevo proyecto. Bueno, este, existen los equipos de primera y de segunda división, de momento a mí me contrató un equipo de primera división, pero me dio a préstamo a un equipo de segunda división como asistente de campo, asistente técnico del profesor Alfredo Morales en el equipo que se va a llamar San José FC. Vamos a estar jugando en el grupo con Liberia, con Jacob, con Punta Arenas, con Marineros, contra San Ramón y contra Carmelita. Pues de ahí, es algo muy bonito, algo que se estaba esperando desde que dejamos de trabajar en Acerrío, Barrio México o en Belén, que estuvimos por allá. Estábamos todavía preparándonos al máximo para poder recibir la noticia tan agradable que fue hace 15 días la contratación de mi persona para este nuevo club. Sí, Roy, lo importante es que está en el grupo, es un grupo que tiene primera, segunda y tiene muchas categorías y está bien organizado, el Sporting es verdad, está muy bien organizado, entonces no hay duda que es una ventana para la zona que usted esté ahí y que pueda ayudar tal vez a algunos jugadores de esta zona que se puedan ayudar. Daisy, el otro día conversaba yo con el profesor Marco Tulio acerca de, digamos, en este momento por motivos de protocolos y un sinfín de cosas que el Ministerio de Salud está encima de los equipos de primera y segunda división, no se puede llevar muchísimas muchísimas personas a los entrenamientos, son espacios limitados, entonces hemos estado ahí un poco apretados porque han llegado muchísimos por muchísimos jugadores que estaban en primera división, llegaron a que nosotros los viéramos para ver si se quedaban en el equipo, entonces no hemos tenido ese espaciecito para poder llevarnos jugadores de nuestra zona ¿verdad? para allá y pues sí, sí, estoy muy seguro de que en el momento que se preste ese espacio el profesor Alfredo Morales junto con el señor gerente deportivo nos van a abrir ese momento para nosotros después recomendar ciertos jugadores de nuestra zona de Los Ángeles. Bueno Roy, desearle éxitos y continuamos con nuestros temas pero eso sí, después de esta pequeña pausa comercial. FUSION RACING CAR Todo un accesorio para vehículos Iluminación en LED Seguridad vehicular Audio Video Alos de lujo Llantas Todo tipo de accesorios para 4x4 y mucho más Son más de 400 productos Todo un accesorios para su vehículo Búsquenos en Facebook como FUSION RACING CAR o llámenos al teléfono 8362 2794 o 2546 2222 Estamos ubicados 200 metros norte del parque central de Tarrasú FUSION RACING CAR Protejamos nuestra tierra Dejando huellas positivas a través de nuestras acciones Sembrando vida en nuestros hogares y en nuestras comunidades Cosechemos un mejor futuro Eligiendo las bolsas reutilizables antes que las bolsas plásticas Dando valor a los residuos No matemos basura en los suelos ni en los ríos Y cuidando uno de los recursos más importantes el agua Seamos parte del cambio Las decisiones de hoy son nuestro futuro Seamos responsables y solidarios Y amemos nuestro ambiente Todos queremos un futuro mejor Y un mundo más limpio y seguro En época de crecimiento y llenado la calidad se mide con más y mejores frutos Asegura más fanegas por hectárea con Revital de Yara Fórmula completa y balanceada que aporta elementos requeridos para el crecimiento de los granos al mismo tiempo que forman nuevos tejidos Revital de Yara 7 nutrientes en un solo gránulo cafetales más fuertes vigurosos y con más frutos Para más y mejor café aplica Revital de Yara ¿Desea recuperar o cambiar su contraseña del servicio de internet? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites Envíenos un correo electrónico a infocomunicaciones arroba coopesantos punto com con la siguiente información Nombre y número del suscriptor adjuntar una fotografía elegible de la cédula o pasaporte vigente por ambos lados contraseña actual y nueva contraseña con un mínimo de 8 caracteres Recuerde anotar también su número telefónico Si el correo pertenece a una persona que no es el titular del servicio debe adjuntarse una autorización firmada por el suscriptor En Cable Santos queremos facilitar sus trámites Contáctenos al WhatsApp 8392 2525 Juntos Podemos Estamos haciendo entrega hoy a don César Rojas de este el taladro donado por Copeota Suministros y de los sensores de reversa cortesía de Fusion Rising C Continuamos con Tertulia de Fútbol con Café Vamos a pasar algunos mensajes y saludos que nos están llegando por acá al WhatsApp dice Buenas noches saludos a todos en full sintonía gracias por los premios desde Acosta César Rojas también Almin Núñez excelente programa los felicito desde Corralillo de Cartago dice saludos a Roy de parte de Noni Roberto Cordero un abrazo desde San Pedro dice dice por acá un saludo desde la cima de Dota Pedro Elizondo y Ana Cristina y Ana Cristina Oreña tenemos más por ahí compañeros sí claro vamos a saludar a Don Julio Cordero Corella gran jugador de fútbol por aquellos tiempos Don Julio saludos ahí también tenemos para Joshua Fallas Calderón en el rodeo de Tarrazu Rodolfo Mora Chacón saludos muy buen programa en sintonía desde el barrio Santa Cecilia para Jorge Espinosa en el barrio Sagrada Familia y a Doña Hilda a Don Denis Mora el señor alcalde que nos está viendo en este momento a Nacho perdón a Macho Solís Barrantes y su señora esposa Doña Luz Milda en las Tres Marías para Rigo Solís y la familia y todo el personal de la catarata en Santa María de Dota Manuel Francisco Cordero y Judit en San Pablo de León Cortés a Ronald Jiménez nuestro gran amigo Ronito Ronald Jiménez en San Pablo en el barrio Sagrada Familia de San Pablo de León Cortés Omar Contulio si señor don Francisco tenemos saludos saludos muy especial para Ana Rocío Rojas Solís en Santa María de Dota para don Heiner Cascante en San Miguel y dice que nos saluda un saludo muy cordial para don Roy también tenemos un saludo para Juan Bautista Blanco Mora en Guadalupe de Tarrazu y para don Carlos Durán Gamboa en San Ignacio de Acosta yo por acá tengo vamos a ver Luis Abarca desde San Antonio saludos para todos buenas noches el programa desde la cima de Dota Pedro Elizondo y Cristina por acá tengo saludos a todos desde San Isidro de León Cortés vamos a ver es Pedro Solano dice Pedro Solano que está esperando los viernes para vernos y que no se nos ocurra quitar el programa porque para él este programa es una diversión por ahí también salen los saludos en Facebook Live Javier Zúñiga Gamboa saludo Javi Carlos Manuel Fallas Vargas dice saludos para todos los amigos Henry Madrigal y saludos desde los Estados Unidos ahí me ponen las banderitas saludos compañero allá en los Estados Unidos y pues de ahí Francisco ha estado media fría la zona de Los Santos en los últimos tres días y por ende casi todo el país este ¿qué le parece a usted si a todos los amigos que nos están viendo en este momento en Facebook Live o en la señal directa de Canal de Altavisión les decimos que vamos a meternos un cafezazo ¿verdad? yo ya lo tenía aquí claro para compartir con todos ustedes amigos televidentes este buen café ¿qué tal? si se calientan un poquito ¿cómo es que está el café que tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ese no era está volando volando claro que sí bueno vamos a continuar vamos a ver lo que es las las llaves ya de la Copa de Oro vamos a verlas ahí en pantalla por ahí las tenemos y nuestra selección va a jugar contra Canadá vamos a ver si nos la pone compañero para verlas si no Willy tal vez la va leyendo por ahí si las tenemos bueno muy buenas noches a todos primero que nada disculparme por el atraso agradecerles a la gente que nos está sintonizando y que nos está viendo por Canal Alta Visión de nuevo las próximas llaves son los los juegos que se van a llevar a cabo este fin de semana ya les digo el día sábado dos encuentros cuartos de final Qatar El Salvador a las 5 y 30 de la tarde y México contra Honduras el partido de cierre el día sábado a las 8 de la noche y pues el esperado juego de nuestra selección nacional el día domingo el día domingo a las 5 de la tarde es el primer juego de los cuartos Costa Rica le toca le corresponde jugar contra Canadá y cerrando la noche a las 7 y 30 el partido entre Estados Unidos y Jamaica eso es lo que nos va a ofrecer la copa de oro para este fin de semana compañeros Sí, Marco Tulio ¿Cómo vimos la selección ya en el partido? Yo diría un partido un poquito más en serio ya contra Jamaica Jamaica estaba clasificado un peldaño un peldaño mayor que Costa Rica en el ranking de la FIFA pero ya Costa Rica con estos 3 ganes este hoy está entre 3 lugar y 4 lugar está Jamaica Sí, don Francisco realmente Costa Rica este se ha visto bien en el sentido de que un técnico que ha trabajado muy bien en la parte táctica y se ve se ve que para muchos es sorpresa pero realmente un técnico tiene que ser así es un técnico que no hace cambios por hacerlos él se da cuenta donde está fallando el equipo y hace los cambios de acuerdo a lo que él a lo que él a lo que realmente está sucediendo en el partido y le da un buen rendimiento y yo creo que sí que Costa Rica para este partido que viene va a tener un gran equipo y este hay una gente ahí que ya se recuperaron y otros que estaban expulsados o sea él tiene suficiente material humano para hacer un buen planteamiento y yo creo que sí que Costa Rica tiene que sacar ese partido Roy aunque Jamaica no tiene liga pero hay dos equipos o tres que juegan en la liga de Estados Unidos pero Canadá siempre se ha caracterizado como por un un fútbol como europeo dos tres toques y el 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 pelotazo adelante y tiene un excelente portero también que que siempre ha cumplido muy bien esos porteros de Canadá bueno bueno pues hay hay equipos hay equipos que están conformados verdad de una manera con una idea con una idea la cual la cual la tiene el técnico manejada desde hace seis años sí o sea la idea la trae desde hace seis años y pues de ahí hemos 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 visto un cambio en la en la Canadá que que no es aquella que nosotros vimos en aquellos tiempos que era demasiado lenta verdad tanto hacia atrás como hacia adelante por por de por el biotipo de los jugadores que todavía no estaban preparados adecuadamente para la práctica del deporte el fútbol como tal entonces hoy con todo el montón de biomecánicas que existen pues de ahí a ese a ese tipo de 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 jugador se le dio una formación y por ende en este momento está siendo un equipo muy rápido si quiero aclarar una cosa Francisco y me gustaría exponer esto se ha hablado mucho de de Gabriel Guzmán que está haciendo una buena una buena labor que está haciendo claro que sí está bien nadie le quita las cosas que tiene pero si si recordamos es que él como que no tiene memoria verdad en en Rusia 2018 él cometió el mismo error que cometió el otro día devolvió una bola de devolvió una bola y de igual manera sí y esa terminó con gol que fue la pérdida de Costa Rica contra Serbia entonces vemos que 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 de que se dice que maduró que esto que lo otro pues sí seguro sí pero vemos que todavía sigue cometiendo esos grandes errores que nos pudo haber costado el primer lugar del grupo sí Roy está bien sí comete un error pero hay que ver la misma con Cacampo lo destaca como un 98% de los pases acertados y pases de profundidad sí pero hay que verlo y cómo está marcando también lo bien que está marcando pero uno de esos pases pero uno de esos pases pudo haber terminado en gol sí si Leonel Moleira no se expone sí es que la perfección la perfección no existe hablamos de Moreira de las fallas en la final y de otros pero yo siento que está haciendo una una muy buena no excelente no porque excelente no hay que está haciendo una muy buena labor y si vemos los punticos negros y es que a Guzmán no le perdonan nada este no le perdonan el más mínimo error se lo están perdonando toda la prensa le tira hasta hoy oí un poco de prensa en 120 minutos defendiendo un poquito a Guzmán había otro que estaba diciendo eso mismo que usted estaba diciendo está bien nos costó la expulsión y todo pero sirvió también para ver un equipo con 10 jugadores cómo se defendía y lo que me convenció fue lo del entrenador que supo poner a la selección en en con uno menos y se puso a defender y llegamos a a terminar ganando el partido sí don Francisco diga sí diga sí no este para aportar algo a los comentarios de ustedes no sé si recuerdan el ciclo anterior donde estaba a cargo de otro seleccionador que se aquejaba y que y que nosotros en realidad estábamos bueno lo digo como aficionado soy muy muy aficionado a la selección nacional criticamos el hecho que la selección no ganaba pues ahora llega don Luis Fernando Suárez al cual le tengo mucho respeto me gusta el trabajo que viene realizando y logramos ganar tres partidos consecutivos cosa que yo no recuerdo desde hace cuánto no se realizaba entonces para mí en lo personal como aficionado al fútbol al fútbol costarricense sí veo bastante productivo el trabajo que viene haciendo Luis Fernando Suárez Roy la selección nacional no ganaba sus tres primeros partidos en una ronda de Copa de Oro desde hace 30 años y lo viene a hacer es la primera vez William es la primera vez estaba oyendo estadísticas que ganan los tres en la primera ronda entonces definitivamente sí señor adelante profesor nosotros habíamos conversado el año pasado sobre David Guzmán y habíamos hablado que el grave problema de él era la parte física y yo creo que él se ha puesto al día con la parte física de hecho que se está viendo mejor y este y lo que le ha pasado a Costa Rica por eso es que don Luis ha entrado sumamente bien porque esos partidos cierto que el primer partido el portero regaló un gol ahí empezando el partido pero en esos partidos así como los ha jugado para él que fueron los tres primeros partidos era fundamental ganarlos ¿cómo? no importa cómo ¿por qué? porque uno como entrenador cuando necesita tiempo para trabajar solo ganando es más fácil continuar si uno pierde la prensa ya se mete ya a todo el mundo no le gusta esto pero cuando uno gana no le da opción a eso y si tiene más tiempo para trabajar para preparar el equipo para mejorar conocer la gente y saber ya cuándo tiene quién va a jugar en cada puesto cuándo tiene que hacer los cambios porque inclusive uno como técnico a veces tiene un futbolista que uno sabe cuándo tiene que ingresarlo al campo de juego si faltan 20 minutos si 30 minutos o sea sabe cuánto tiempo le da cada futbolista para que le solucione ciertos problemas en el momento del partido de acuerdo a lo que se está dando en el juego porque eso es es impredecible nadie sabe lo que va a suceder en el partido pero uno sí tiene que tener los jugadores para solucionar cualquier tipo de problema que se dé en ese momento en el juego y creo que ahora correcto antes de que le dé a Willy correcto y él ha sabido hacer los cambios a tiempo cosa que antes nos quejábamos mucho que el cambio recuerdo en ciertos finales aquí en Costa Rica que decimos que los entrenadores no hacen los cambios a tiempo creo que Suárez ha hecho los cambios a tiempo y también hay otra cosa se ocupa esa estrella no digamos que suerte se ocupa saber y se ocupa la estrella que tiene un entrenador como la que tiene un portero como la que tiene un delantero un mediocampista para marcar este entonces yo creo que Suárez llegó con estrella y esperemos que eso nos dé más resultados sí don Francisco dígame dígame además para terminar de complementar bueno recordemos recordemos que siempre cuando uno llega a trabajar pues uno llega casi que que a ciegas don Fernando Suárez viene de de su país natal de Colombia y él no conoce el proceso que se venía trayendo en Costa Rica además es que no conoce el grupo de jugadores que está dirigiendo él va a llevar un tiempo no sé si ya mi compañero Roy les comentó que ha sido contratado y que pues va a ser dirigente ya ah ok entonces Roy tiene claro Roy está empezando a conocer un grupo de jugadores entonces Roy va a tener todo un proceso y todo un tiempo de adaptación para saber cuáles son los mejores elementos dentro de ese equipo es lo mismo que está haciendo Luis Fernando Suárez él de momento no conoce al grupo que tiene y para mí eso todavía le da más mérito a la labor que viene haciendo la selección en Estados Unidos William esto y más pero después de esta pequeña pausa comercial pausa y ya regresamos y ya no 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 365 días al año estamos trabajando por usted Sin importar si es de día o de noche Si llueve o hace calor Estamos operando para llevar la energía que mueve a nueve cantones Desde Desamparados hasta Los Santos Y desde Mora hasta Cartago Seguimos en ruta día a día Aún en medio de la pandemia Para que la electricidad llegue a todos los hogares y las comunidades Sin importar dónde se ubique Lo que nos motiva es el compromiso y la pasión por ser excelentes en lo que hacemos Lo nuestro es un trabajo especializado Que requiere de esfuerzo, de los mejores recursos, conocimiento y entrega Para velar porque usted y los suyos sigan contando con la energía vital Para el desarrollo y el bienestar Este es el valor de la energía Coope Santos. Juntos podemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Continuamos con Tepetulia de Fútbol con Café Aquí desgustando la tacita de café que está Está riquísimo Roy tiene algo más para concluir el tema de la selección Y para continuar con lo de los participantes de Costa Rica en las Olimpiadas Bueno, profesor, creo que por ahí podemos coincidir en algo En lo que es el que todavía no está completo No está el modelo de juego que quiere el profesor Suárez Todavía no está pactado en los jugadores de la selección nacional Simple y sencillamente se está haciendo un juego ¿Verdad? De lo que es una transición semirápida al ataque Que no es rápida completa Que es semirápida y por eso es que el equipo nacional se ve demasiado lento Y lo que acotó el profesor Suárez de que corremos a 10 kilómetros por hora Eso se está dando por esa velocidad con la que se quiere jugar Si vemos los jugadores, el caso de Keisel Futter Él está haciendo, se ve muchísimo más rápido que los demás compañeros En el momento que inició Luis Díaz También se vio muchísimo más acelerado que los demás Y ahora lo que vemos sobresaliente Lo que vemos sobresaliente Y lo que no me gusta es que hay algunos jugadores Que les están dando la oportunidad Pero se la están dando Y ellos lo que están haciendo es Aprovechándose la oportunidad para mostrarse ellos Sin importarle O pues sí, importarle la selección nacional Pero más que nada utilizándolo como una vitrina Para poder venderse en el mercado de los Estados Unidos Si vemos jugadores nuevos que están ingresando Están con esa ilusión de salir e irse de ahí Pues obviamente importándole lo que es la selección nacional Sí, pero poniendo por aparte lo que es el trabajo en conjunto Ellos están trabajando solos O sea, como que quieren hacer muchas cosas solos Lo cual eso no nos funciona Si vemos Brian Ruiz busca asociarse con los demás compañeros Joel Campbell busca asociarse Pues de ahí Si vemos hacer uso también busca asociarse Hay algunos otros que no están con eso metido en la cabeza Están pensando más En que si me contratan Que si corro más rápido O que si me burlo cinco Me van a contratar Entonces por ahí vemos todavía Que todavía no está Ese modelo de juego que quiere el profesor Suárez Profesor Marco Tullio ¿Qué opinión da de eso? Sí, sí, don Roy Tiene toda la razón Tiene toda la razón Eso se ha venido dando en Costa Rica Durante hace mucho tiempo Que el futbolista trata de sobresalir precisamente para eso O sea, se pretende O piensa es en buscar este nuevo horizonte En buscar un nuevo futuro Pero si aquí hubieran los recursos económicos Y fuéramos un país diferente En ese sentido el futbolista no pensaría en eso Entonces sería más fácil complementar un buen cuadro Un buen equipo Pero desgraciadamente Lo que se piensa es en salir ¿Verdad? Y eso se ha dado mucho Inclusive esa prisa Hubo un momento en que vendió Y ahí hasta el estadio A Vergara Vendió todo Y le costó volver a ser equipo ¿Verdad? Eso es fundamental Eso pasa lamentablemente acá en el cupón nuestro Bueno, recordar que el próximo martes Se cierra lo que es la inscripción Para la Goyo Quiñela Pueden comunicarse con don Carlos Araya Al teléfono que está apareciendo Bueno, ahí aparece en pantalla 86458022 Y recuerde que hasta el próximo martes 12 mediodía Se cierran las inscripciones Ahí se les estará pasando el reglamento Vamos a reportar algunos Reportando sintonía desde Brailes Mario Eugenia Monge Calderón Nunca me pierdo el programa Bueno, la invitamos a seguir viéndonos También Juan Bautista Blanco Desde Guadalupe Viva Zaprisa Saludos para todos en el programa Por ahí Tengo otro de Dice Estoy viendo el programa Es nuestro amigo Pedro Solano Que sigue ahí viéndonos Entonces Este Pedro No vamos a quitar el programa Dice que no lo quiten Porque es muy importante para él Willy Tenemos algunos ahí por Facebook Sí, señor Por acá hay otros Anuncios por Facebook Nos reporta sintonía Marita Muñoz Hidalgo Desde La Sabana También hay un mensaje por acá Que envía el señor Cristian Montero Calderón De Santa María de Ota Dice que saludos amigos Un cordial saludo para Saúl Sandí Zumbado Y mi primo Javier Paella Chacón En Santa María de Ota Nos reporta Programa De sintonía Tony Calvo Perdón Desde Udita Adiós Un abrazo Por acá Henry Madrigal Henry Madrigal Carlos Manuel Fallas Vargas Creo que a Javier Zúñiga Ya lo había saludado Don Don Roy Entonces Por acá es lo que tenemos De momento Martín Campos Cristian Montero Y Ah bueno Y Roy Alexander También Melisa Porras Esquivel Saludos a la familia Naranjo Porras Bueno Ahora sí Vamos a continuar Con el tema Ya casi inician La participación De los chicos Andrés Amador Va a ser el primero Con esta información Don William Rojas La tiene por ahí De toda la participación De todos los Costarricenses En las Olimpiadas Ok De una vez Don Francisco Dile Estamos anunciando Don William Ok Andrés Amador Es el primer Costarricense Que va a participar En las Olimpiadas Y estamos a escasos minutos De que lo haga A las 8 de la noche En el tema De ciclismo Nos va a estar Representando Andrés Amador El día de hoy Creo que va a haber Transmisión Por algunos De los canales Nacionales Sobre la participación De él Y el día de mañana Tenemos participación De dos atletas Nacionales Beatriz Padrón Que va a Representar a Costa Rica En la natación Ella compite En la rama De 200 metros Libre Y Ignacio Sancho Que es un yudoka Que también va a Tener participación Mañana Esto Generalmente Estas competencias Por el horario Que nos Distinto A Japón Entonces van a ser En horarios De la noche Y madrugada Por ejemplo Beatriz Mañana compite A las 4 de la mañana Y Ignacio Sancho Lo harán mañana A las 8 de la noche Eso Eso Que es lo más Lo más cercano Pero el 27 de julio También va a estar Arnoldo Herrera Que es un nadador Él compite En los 200 metros Pecho Están representando En la categoría De 200 metros Pecho Y pues Ah bueno También mañana Están los sofistas Recuerden que mañana 24 de julio También abre la participación En el tema del surf Y en horas de la tarde Va a estar Brisa Hennessy Y Leani McDonough De Que son Que son ciclistas Y María José Vargas También en el tema El ciclismo Pero femenino Sí bueno También Tenemos por ahí Los Los resultados De los paramericanos Y tenemos Buenas noticias De compañeros De De la zona de Acosta Que participaron Y han tenido Creo que alguna Medalla de oro Plata por ahí Marco Tú Nos trae esta información Sí Don Francisco Bueno para También para Decir un poquito De las Olimpiadas Ahí que está En el atletismo Don William Gerald Drummond Noelia Vargas Y Andrea Vargas Y ahí tenemos Que Noelia Compite el 6 de agosto Y compite a la 1 AM O sea Es complicado Es ahora Cuando todos estamos Ya en lo más profundo Del sueño Pues ella va a competir Eso es un poquito complicado Más de los compañeros Poner el reloj Y despertarnos Pero eso no lo podemos perder No compañeros Marco Tú Antes de continuar Yo les hablaba De los De los Costarricenses Que están O más cercanos A competir Pero me falta mencionar A Andrea Vargas En atletismo Ken Etencio Neshi Lee En taekwondo Noelia Vargas En atletismo Y Luciana Alvarado Que es una joven Que va a participar En gimnasia artística En total Son 13 costarricenses Los que van a estar Participando en las olimpiadas Continúa Marco Sí Don Francisco Y amigos televidentes Estas noticias Como estas Son las que nosotros Nos llenan de ilusión Nos llenan de alegría Costa Rica presente Los Panamericanos De Sambo En Colombia Y por supuesto Que San Ignacio de Acosta Igual De gran manera Porque En Sambo Sport Tenemos que Pablo Fallas Ochoa Gana medalla de oro Daniel Díaz Gana medalla de oro Nicole Castro Gana medalla de oro Y Estefani Briseño También participa Creo que gana medalla De bronce Y en Sambo Playa Nicole Castro Gana medalla de oro Realmente Son de De San Luis Y de la vereda Don Francisco Usted que conoce bien Esta zona acá Pablo Fallas Ochoa Vive como a 300 metros De mi casa Realmente Una felicitación Grandísima Para ellos Y por supuesto Que para Don Edgardo Mora Profesor de artes Marciales Sensei Sensei Creo que es por ahí La palabra que dice Yo no sé mucho De eso Pero Una gran Felicitaciones Para Don Edgardo Mora Profesor de artes Marciales Felicidades para él Y para su Para su academia Y que disfrute De esos triunfos Este con su gran Con su gran familia Porque eso Este Esas satisfacciones Tan grandes Que nos dan Estos muchachos Este con Ganar medallas De oro Y todo el esfuerzo Que hacen Pues definitivamente Tenemos que estar Agradecidos con ellos Y felicitarlos Y que sigan trabajando Que sigan luchando Este Porque todos sabemos El gran esfuerzo Que hay que hacer Para alcanzar Estos triunfos Si Marco Tulio Claro que yo conozco Toda la zona de Acosta Recuerde que ahí Nos creamos Leyendo medidores En toda esa zona Cuando estaba con 18 años Ahí fue donde Conocí a Marco Tulio Y donde jugábamos Mejenga Ahí en media calle Entonces Este Cuando me lanzaba Ahí en media carretera Ahí frente La pulpería de Pozos Este Iba Marco Tulio Pasando Y nos daba unas bailadas Pero Pero ahí Ahí nos creamos En Ahí en Pozos Este Que estaba 15 Hasta 22 días Y conozco toda La zona Claro que conozco La vereda Y felicitaciones Para el profesor Y para Todos estos Que participaron En estas olimpiadas Y Que bonito Estas buenas noticias Hay veces Damos noticias De Santa María De San Marcos Y también de Acosta Son intermedia Y que Que todo esto Este Nosotros lo hagamos Llegar a A toda esa gente ¿Algo más Don Marco? Sí, sí No, don Francisco Definitivamente Este Eso es muy importante Porque esta academia Viene trabajando Desde hace mucho tiempo Y vienen trabajando Ahí calladitos Pero han alcanzado Muchísimos triunfos Y este Es fundamental Este Que los El Comité de Deportes Este Y las entes Que quieren Que pueden ayudar A estos muchachos Que les sigan brindando El apoyo Porque es fundamental Sí Sí, bueno Antes de entrar Inicia ya Nuestro próximo Segmento Es el inicio Ya del campeonato El próximo martes Está iniciando El campeonato A las 5 de la tarde Pero antes Recordemos Que tenemos Las rifas Para este mes Vamos a ver Roger Williams Si hicieron la tarea Bien hecha Bueno Yo lo único Que me acuerdo Es de que F y T Sí Lo que son Francisco y David En San Marcos De Tarazú 75 metros Al este De la esquina De la esquina Este de Palí Camino a Santa María Los espera Con los brazos Abiertos Y con toda La maquinaria Que usted necesita Para su trabajo En la agricultura Y pues Si tiene una maquinita Que se le Escocheró por ahí Cuente Y confía en nosotros Que le damos La mejor garantía Y el mejor trabajo Para su maquinita Se la reparamos Le damos mantenimiento A todos sus servicios Le damos En fin Le damos De todo Lo que Lo que se requiera Para que usted Vaya tranquilito A hacer su trabajo En cualquier área De la agricultura También En Fusion Racing Car Willy Que es lo que tenemos En Fusion Racing Car Bueno La gente De Fusion Racing Car Nos comparte un premio Que es un juego De parlantes Para vehículos Simplemente reportando Su sintonía Al 8842 4848 O bien En esta transmisión Que hacemos Por Facebook Live De Canal Alta Visión Si usted reporta Su sintonía Que va participando En estas rifas Que siempre las hacemos A final de mes Bueno Ahí estamos viendo Las entregas Que hemos hecho Tanto de Fusion Racing Car Como de FID Que ya entregamos También la bombita La bombita de fumigal Vamos a ir A una faxa comercial Y regresamos Con nuestro último tema El inicio Del campeonato nacional De fútbol De primera división Bueno Nos encontramos Con Don Alvin Desde Corralillo Cartago Que viene a recibir Su premio Que es una bomba manual Este Aquí los compañeros De FID Equipos Agrícolas Van a hacer entrega Don Alvin Felicidades De parte del taller FID En San Marco De Tarrazo Hacemos entrega De la bombita Felicidades Y que la disfruten Y seguimos invitando A todos Para que participen En las rifas del mes Que vamos a estar Participando nosotros También como patrocinadores Suerte a todos Y felicidades Don Alvin Muchas gracias A la empresa Por su participación Y al programa Y instar a la gente A que siga participando Muchas gracias De parte de Tertulia de Fútbol con Café Hacemos entrega Y cumplimos Con lo que prometimos Vea Desde Corralillo Hoy Don Alvin Nos acompaña Acá en San Marco De Tarrazo Es un fiel Seguidor de Tertulia de Fútbol con Café Muchas gracias Don Alvin Y síganos viendo Muchas gracias a ustedes Bendiciones Hola En estos días Realizamos en nuestros hogares Más actividades Como por ejemplo El teletrabajo O la educación De nuestro niño Estar Todos los miembros De la familia Más tiempo En la casa Implica Utilizar Más energía Lo que a la vez Aumenta La factura eléctrica Es por eso Que es importante Que todos En la casa Se comprometan A ahorrar energía Para cuidar La economía familiar Apague las luces Que no está utilizando Desconecte su teléfono Cuando se encuentre Al 95% De la carga Planifique Y respete Las jornadas De preparación De alimentos Con estos pequeños cambios Usted Y su familia Pueden cuidar De que el consumo No sobrepase Los 280 Kilowatios Hora por mes Pues a partir De ese límite Se debe de pagar El impuesto Al valor agregado Lo que aumentará El monto Que se debe cancelar Fusion Racing Car Todo un accesorio Para vehículos Iluminación en LED Seguridad vehicular Audio Video Alos de lujo Llantas Todo tipo de accesorios Para 4x4 Y mucho más Son más de 400 productos Todo un accesorios Para su vehículo Búsquenos en Facebook Como Fusion Racing Car O llámenos al teléfono 8362 2794 O 2546 2222 Estamos ubicados 200 metros norte Del parque central De Tarrazú Fusion Racing Car Continuamos en el programa Tertulia de fútbol Con café Aquí estamos tomando Cafecito Con que sal Recordarle a A usted amigo Televidente Que Canal Alta Visión Va a cambiar de imagen Vamos a A entrar en nuevos programas Este Vamos a tener una serie De De programas Distintos Hasta Nos vamos a ver Más guapos Ahí en televisión Con la nueva imagen Logos y todo Vamos a estar Iniciando esto Muy pronto El canal va A iniciar Esto William Tenemos reportes Ahí por Facebook Sí Nos han entrado Algunos mensajes más Chile y Godínez Desde San Lorenzo De Tarrazú Rigo Naranjo Dice que saludos Para Francisco Y para Roy También nos envía Un saludo Froy Ureña Desde Parison Estados Unidos Y desde Santa Marieta El señor William Moreno León Yo también me robo Un segundo Para enviarle un saludo Acá estoy Desde mi trabajo Desde Cabú Y por aquí Tengo los compañeros Que están detrás De cámaras Están dejando listo El lugar para mañana Entonces saludarlos También Enviarles un cordial Saludo a todos Los compañeros A Esteban A Guillermo William Está el muchacho Este que nos sirve El café Dígale que se asome Ahí Que salude Que nos salude Él siempre se reporta Sintonía Si quiere asomarse Ahí Y que nos despañe Un saludo ahí Voy a darse la vuelta Es a los muchachos Que nos vamos De Asirri Y siempre nos atiende Aquí muy amablemente Vecino de allá Don Marcotillo Hidalgo ¿Cómo están? Saludos Muy pasen Muy buenas noches Un placer Que me inviten En este segmento En este pedacito Muchas gracias Este Siempre nos atiende bien Y lo que pasa Es que Roy no paga Pero ya Eso es lo complicado Es duro Se le pegó No, no Quedó con la imagen Ahí Es que es de Tarbaca Entonces se congela Es que el Tarbaca Es muy frío Se pasa Entonces se le congela La imagen Sí Viste, viste Me trae La serviseño Acá al programa Sin querer Bueno, mucho gusto Vamos a continuar Inicia el campeonato nacional De primera división Y estos son Los partidos Iniciando el martes Correcto Nosotros Ya iniciamos El torneo Hace falta El fútbol nacional Inicia este próximo Martes 27 de julio A las 5 de la tarde Con el encuentro En el estadio municipal De Pérez de León Entre El Pérez de León Y Jicaral Ese mismo día A las 6 de la tarde Desde el estadio Ernesto Romose El Sporting Recibe a Guanacasteca El Sporting Los nuevos jefes De nuestro queridísimo Compañero Roy Alexander Naranjo El martes También a las 8 de la noche En el estadio Ricardo Zapisa Debuta El campeón nacional No me duele decirlo Que Zapisa Es el campeón nacional A las 8 de la noche Contra el Santos de Guápiles Vean el dolor Que se le ve No, hombre No me duele Era parte Era parte De brindarle alegría A la mitad Del país Este miércoles 28 de julio Desde el estadio Allen Rillón Y Suárez Grecia Contra el Cartaginés A las 2 de la tarde El miércoles 28 también A las 6 de la tarde Debuta El próximo campeón De Costa Rica En el estadio José Rafael Fecho Mesa El club Sport Herediano Contra Guadalupe Y cierra La primera jornada De nuestro fútbol nacional En el estadio Carlos Ugal de Álvarez El San Carlos Contra Liga Deportiva La Jolencia A las 7 de la noche Si hay algo Que me gusta Es eso que dijo William El próximo campeón De Costa Rica Siempre que dice Heredia No es campeón Marco Tulio Vamos a dejar Esta tereita ¿Cuál cree que sería El partido de la fecha? Yo sé que es muy Todavía no se sabe nada Pero siempre hay un partido Que gusta más No Hay dos Dos partidos Que me gustan Realmente El inicio de la jornada Es muy bonito Todo lo estamos esperando Y precisamente para eso Para empezar a ver los equipos Cómo se han preparado Qué jugadores En qué nivel vienen Los futbolistas Cuál equipo se ve mejor Tácticamente Por ejemplo Aquí Me gusta el partidito Este de Sporting Y Guanacasteca Para ir viendo Qué nos va a ofrecer Guanacasteca En la primera división Y sí me preocupa El club Sport Cartaginés Porque ha venido Haciendo una Muy buena campaña Pero Las lluvias Están muy Muy fuertes Y ya sabemos Cómo es esa cancha Si llueve En Grecia Entonces Ese es un factor Que Este Ya hace que el partido Sea totalmente diferente ¿Verdad? Este Entonces por ahí Puede estar un poquillo Complicado ese partido Pero sí me gusta Me gustaría Ver precisamente A A Guanacasteca Con Sporting Para ver cómo Cómo inicia eso A ver cuál empieza A sacar ventaja Roy ¿Usted objetivamente Le parece Esos dos partidos O le parece Algún otro partido Que sea de la fecha Yo sé que es muy Muy prematuro Pero eh Tenemos que decirlo Porque es parte De la dinámica Que siempre ponemos Del partido de la fecha Eh Sí pues Siempre Siempre Es Es bonito Y ver el inicio Del torneo Y como que Como que los que Programaron los partidos Sabían de que Iban a venir estos temporales Entonces Como que Movieron la fecha De inicio Para esa Para martes Pero bueno Eh Sí veo Y me gustaría Me gustaría opinar Sobre el partido De Eh San Carlos Contra la Liga Deportiva La Jolencia Un hueso muy duro Para todos los equipos Ha sido allá arriba Entonces Por ahí Este creo que va Uno de los De los partidos Más Más emocionantes Que van a ver Este fin de semana Y eh Bueno El inicio El inicio De la próxima semana Y Este También El El partido De Pérez Celedón Contra Contra ¿Quién era Willy? Que lo apunté aquí Pero Jicaral Contra Jicaral Jicaral tiene Dieciocho jugadores nuevos Pérez Celedón Tiene Cuatro jugadores Eh Extranjeros Eh Nuevos Los cuatro Los trajo Y entonces Por ahí Creo que Se va a ver Un lindo partido De fútbol Entre el Pérez Celedón Y el equipo De Jicaral Bueno Eh William Usted Ya usted dijo Heredia Pero vamos a ver Si tiene algún otro Partido que le guste ahí No Eh Específicamente Eh Como lo menciona El profesor Marco Tulio Hidalgo Eh Interesante Observar Eh A Guanacasteca Hace bastante No teníamos un presentante Guanacasteco En la primera visión Entonces De esperar El El desempeño De Guanacaste Eh Suena atractivo ver ese juego Obviamente El partido de Zapriza y Santos Recordemos que Zapriza y Santos Fueron Dos de los equipos finalistas En el torneo anterior Santos hizo un muy buen torneo Primero y segundo lugar Respectivamente Entonces Es un partido que Que va a tener bastante interés Y Y de ahí Por supuesto que como Aficionado Al Club Espor Herediano Estoy esperando a ver Que nos Que nos trae El El señor Patiño ¿Verdad? Con Con su nuevo grupo De trabajo Entonces Eh De ahí Siempre al inicio Es un poquito Un poquito Este Eh Eh Un poquito Bueno Ahí se nos pegó Un poquitín Willy ahí Se nos fue Willy ahí Pero bueno A mí me gustaría ver El partido Entre Heredia Y Guadalupe Y Guadalupe Guadalupe Siempre ha jugado Un muy bonito Fútbol El año pasado Eh Empezó muy bien Y al final No anduvo Muy bien Pero también Pero también El otro partido Bueno Zapriza Santos Por ser seguidor De Zapriza Me gustaría Verlo Pero un partido Interesante Este Un partido Interesante Sería el de Guanacasteca Y Sporting Eh Roy ¿Qué podemos decir De Sporting? Sporting viene Y se reforró Bastante ¿Qué clase de fútbol Le está jugando Sporting? Ahora que usted está Un poquito más Metido ahí Con ellos Bueno Yo directamente Pues bueno Si hemos estado ahí Hemos tenido conversaciones Y hemos hablado Con los compañeros Eh Si existe Eh Un nuevo trabajo Del profesor Yacuni Y su hermano Eh Están pensando En 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 Hacer El equipo Sporting Un equipo Muy muy rápido Muy muy rápido Sí Que Vaya a desplegar Las bandas Por completo Y Cerrar Internamente Con los extremos Ese es el trabajo Que se estaba O sea Que está planeando El Sporting Que sea muy rápido Y Eh Con las nuevas Contrataciones Que tiene Pues Eh Por ahí Se le va a facilitar Junto con Los otros jugadores Que tenían Que se quedaron Pues Eh Creo que Están haciendo Un buen grupo El Sporting No lo hizo mal El año pasado Siempre Eh Siempre se supo Que Desgraciadamente Para ellos El haber quedado Últimos En el primer torneo Pues Los condicionó Un poco Y no poder Clasificar Pero ellos Estaban Estaban jugando Un buen fútbol Y Eh El profesor Yaconi Al final Tuvo que Empezar A trabajar De una manera Muy diferente A A lo que A lo que Venían haciendo En En un principio En un principio Pero si Eh Se ha Se ha Se ha Se ha Conversado Se ha Conversado De que El equipo Va a ser Un equipo Muy muy rápido Por las bandas Para poder Eh Ingresar O sea Que los extremos Ingresen A lo que Es Los vértices Del área Eso es Más o Menos Lo que Se piensa Y lo que El profesor Ha trabajado Bueno Eh Ya sé Willy Tal vez para que Termine El partido De la fecha Yo creo que Ya lo había Dicho Algo Estaba hablando De Ledia Cuando No Este No Para 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 Llegamos A nuestro Último Segmento Que Es El chiste De Roy Porque Ya Tenemos El Tiempo Bueno Yo Es Que Yo Tenía Una Perra Que Se Llamaba Martina Y Otra Que Se Llamaba Polla Yo Lo Que Quiero Decir Antes De que Se Cuente El chiste Don Francisco Es Que Quiero Dar Una Felicitación A Todo Lo Que Es La Anexión Del Partido De Nicoya Costa Rica En su 196 Aniversario Es Así Y Por Rende Y Por Allá Existe La Gente Que Es Más Salada Que Un Moco De Marinero ¿Verdad? Hay Gente Que Le Pasan Chascos Como Este Francisco Bueno Resulta Que Había Un Carajo Que Quería Jugar Algún Deporte Pero Era Tan Salado Que Se Fue A jugar Fútbol El Pélo Dice No No Yo Voy a Jugar Básquetbol Llega Va Una Canasta Un Codazo Ojo Negro Dice No Bolivol Bolivol No Hay Contacto Viene El Primer Remate Y Pum En La Cabeza Y Le Deja Un Ojo Negro Dice No 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 Aquí Lo Único Deporte Que No Que No Tiene Contacto Es El Ajedrez Vea Roy Era Tan Salado Que Fue A mover El Caballo Y Lo Pateó Muchas Gracias Marco Que Dios Bendiga Todos Los Hogares Nos Vemos Próximo Viernes Siete De La Noche